Hola, te doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 4 del curso Aprender Aprender EDES del INTEF. Mi nombre es Conchi Fernández y seré tu guía y acompañante a lo largo de este vídeo. En la vida actual es muy importante el desarrollo profesional docente en forma de comunidades de aprendizaje productivas. El conocimiento no se restringe a una única persona ni está solo localizado en un lugar, está distribuido y requiere ser compartido para promover el cambio educativo. De la necesidad de compartir conocimiento y a la vez generar aprendizaje de forma global surge el concepto de Comunidad de Aprendizaje Profesional . El trabajo individual es necesario pero precisa el apoyo y la colaboración en equipo. Trabajando con otras personas nos nutrimos de nuevas ideas y perspectivas así como generamos un enriquecimiento personal que no podemos alcanzar en solitario. Sin embargo, tenemos que tener siempre presente que una comunidad respeta siempre el derecho a ser diferente aportando apoyo, confianza mutua y acompañamiento al resto de los integrantes del grupo. Las Comunidades de Aprendizaje Profesionales son grupos coheccionados de personas que aprenden juntas de forma inclusiva y colaborativa, apoyándose unos en otros mientras se construye un sólido andamiaje a través de la participación y de la construcción social. Todo ello acompañado siempre de las buenas prácticas profesionales. Estas personas tienen todas ellas un denominador común o poseen unos intereses muy similares que los llevan a establecer estrechos vínculos. En el interior de esta comunidad se desarrollan procesos dinámicos de aprendizaje de forma voluntaria, libre, inclusiva y altruista, sólo por el mero hecho de aprender. Un modelo de CAP ideal se centra en alcanzar tres metas a través de su desarrollo. Meta número 1. Asegurar que todos los integrantes aprenden alcanzando los desempeños que se habían fijado, pensando siempre en conseguir una personalización del aprendizaje. Meta número 2. Establecer e instaurar una cultura de colaboración entre todos los miembros de la comunidad, con una verdadera interconexión y relación positiva entre todos ellos. Meta número 3. Conseguir un enfoque orientado hacia los resultados, con una reflexión sobre el trabajo que se está desarrollando y una visión futura de mejoras. Para formar una comunidad de éxito que sea eficiente, activa y que se desarrolle con solidez, necesitamos tener presentes como objetivos principales perseguir la excelencia y la mejora continua, buscar la innovación aumentando la profesionalidad, promover el trabajo colaborativo y cooperativo, fomentar el respeto hacia los demás y la autoestima personal, mantener un buen ambiente de trabajo agradable y positivo. En los centros educativos se pueden formar también comunidades de este estilo, son grupos de apoyo entre los profesionales. La CAP es una organización donde los diversos profesionales o especialistas trabajan de forma colaborativa en un proceso continuo de acciones e investigaciones colectivas, que tienen como finalidad conseguir mejorar resultados. Para que un entorno o centro de trabajo sea considerado como una verdadera comunidad de aprendizaje profesional, es necesario tener en cuenta una serie de condiciones. En primer lugar, debería existir una visión y unos valores compartidos por la mayoría de los participantes, así como una responsabilidad individual y colectiva sobre las actividades o el proyecto que se plantea desarrollar. Si a esto se le añade confianza, respeto, apoyo mutuo y colaboración, tendríamos el ecosistema ideal para desarrollarla. En segundo lugar, sería interesante contar con un liderazgo eficaz en el seno del grupo, así como la presencia de unas redes e interconexiones activas en la comunidad. Las comunidades de práctica están formadas por grupos de personas que comparten un interés y que profundizan en su conocimiento y experiencia a través de una interacción continua. Sus miembros no asumen roles, no hay jerarquías y emplean las redes sociales como vehículo para la comunicación y compartiendo ideas y recursos. La formación de este tipo de comunidades requiere de la existencia de cuatro pilares fundamentales. El desarrollo de la competencia digital, la utilización de las redes sociales para mantener la relación, el fortalecimiento de entornos personales de aprendizaje y la existencia de una red personal de aprendizaje . Para trabajar en comunidad, es necesario una buena forma de colaboración, a distancia, sin barreras físicas, donde se tejen redes profesionales muy productivas, eficientes y evolucionadas. Me refiero a la comunidad virtual, donde la relación de los miembros se produce a través de un canal digital mediante una plataforma o entorno virtual de aprendizaje. Finalizamos aquí nuestro aprendizaje. Puedes consultar más información en las pestañas que encontrarás en el entorno digital de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.